¿Qué pasa Gibrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo Gibrons? En el día de hoy, en el día de hoy tenemos noticias no oficiales Me explico Ya sabéis que este canal es un canal de información oficial Siempre os traigo todo lo que es oficial, ¿vale? Pero en algunas ocasiones, algunas personas se dedican a Investigar y rastrear el código del juego Y encuentran cositas que, la verdad que hacer eso está prohibido, ¿vale? Pero bueno, lo hacen igual y encuentran cositas que a veces suceden Y a veces no suceden en el juego Yo de todas maneras os voy a informar de todas estas cositas Pero os digo que todo lo que os voy a decir durante este vídeo es no oficial ¿Vale? Cuando salga el evento oficial, si es que sale de alguna de estas cosas Que os voy a decir que son bastantes y bastante interesantes Pues os lo comunicaré oficialmente De momento esto es un vídeo meramente informativo de cositas Que se han encontrado en el código de Pokémon GO Y bueno, pues yo os las traigo para, bueno, pues no sé Si para hypearnos o para decir a ver si sale esto por favor No lo sé, no tengo ni idea Pero bueno, Keybrons, os lo traigo Os lo traigo que es lo que cuenta Recordad, no es oficial Para todo lo oficial también Ya sabéis que es suscripción y campanita al instante ¿Vale? Vale, en español ya sabéis que este es vuestro canal Vale, hemos tenido durante la noche de hoy La noche de España Bueno, lo primero de todo es deciros que hoy cambia el Go Battle League de Ultra A Master ¿Vale? Y que hoy ya podremos ver la clasificación y demás De quién va primero, segundo, tercero Y todas esas cositas que se vienen ¿Vale? En lo que os expliqué en el vídeo del otro día Una vez dicho esto, empezamos ¿Vale? Se han añadido las medallitas del Safari Zone de Liverpool y de Filadelfia ¿Vale? Ya sabéis que hay gente que podrá jugarlo desde casa Yo, por ejemplo, lo podré jugar desde casa porque para esto sí que iba a ir ¿Vale? Sí que iba a ir a estos dos Lo veréis en el canal, ¿Vale? Cuando sea el día que me toque Pues ya lo veréis Que haremos ese Safari Zone desde casa A ver cómo es, porque nunca he podido disfrutar de ninguno Desde casa Y a ver si esto, pues bueno, supongo yo que Podréis ver cómo Será, ¿no? Cómo será para Para... Pues para un futuro Porque seguramente los Go Fest y los Safari Zone Hasta que todo esto vuelva a la normalidad Pues serán desde casa Entiendo yo, no lo sé Vale, se ha encontrado que en el... Detalles en un posible Community Day de Abra ¿Vale? Nos están diciendo Que habrá una caja en el código Eso, o sea, en el código nos dice que hay una caja de estas Del Community Day Es normal Siempre la hay Siempre que hay un Community Day hay una caja Pero en esa caja pone que habrá una... Eh... MT de Elite cargado Y una MT de Elite rápido O sea, una caja tremenda Para mi gusto, eh Tremenda Tremenda Las MT, recordad que pueden conseguir un ataque Legacy De aquel Pokémon O sea, esto es una maravilla Cualquier ataque Por ejemplo, eh Yo tengo un Venusaur que es perfecto para PvP Pero claro, no lo tengo con Planta Feroz Se lo podrás poner ¿Vale? Entonces, estas MT en teoría En teoría vendrán, según el código En estas cajas disponibles de este Community Day de Abra Posible Community Day de Abra Que, bueno, ya veremos si se celebra o no Porque todavía no hay nada oficial ¿Vale? Además, dicen por ahí Dicen por ahí Que en el código se ha encontrado Que el movimiento será de Alakazam Será un movimiento de tipo rápido ¿Vale? Igual que hicieron con Tiranita Que le pusieron antiaéreo Pues de Alakazam será Contraataque ¿Vale? Un movimiento de tipo lucha No lo sé Si será así o no Pero bueno, ahí está ¿Vale? Bueno, que habrá un spawn aumentado de Abra Esto ya lo sabemos ¿Vale? Y que habrá un ticket de investigación especial Para, en la tienda Para realizar durante este Community Day Esto ya lo sabíamos ¿Vale? Ya lo habíamos anunciado Eh... Volvid Illumisy Evento Evento de Volvid E Illumisy Global O sea, más que evento Es que van a aparecer En teoría En todas las regiones del mundo O sea, te podrás encontrar Da igual donde estés Un Volvid O un Illumisy Da igual Eso es lo que pone O sea, dejan de ser Regionales No lo sé A lo mejor sí No lo sé Eso es lo que ponen Que han encontrado en el código Ya veremos si esto se hace efectivo Y cuándo ¿Vale? Ya veremos si se hace efectivo Y cuándo También tenemos El día del incienso Un nuevo evento Mediante incienso Eso es lo que pone Que será el El día del incienso Y que Eh... Sentret Será el Pokémon En cuestión ¿Vale? No sé si es que saldrán muchos Sentret Bueno, con posibilidad de Shiny Entiendo ¿Vale? De incienso ¿Vale? Además dice que Bueno, todo esto del tema del incienso Eh... Está chulo ¿Vale? Porque Serán con spawns especiales Durará 3 horas Y habrá una nueva caja De inciensos O una nueva caja ¿Vale? De la tienda No sé si habrá inciensos O qué es lo que habrá Eso es lo que pone ¿Vale? Así que Bueno El nuevo evento Mediante Hombre, ya vamos a tener Un evento mediante El Go Battle League ¿Vale? De Marry Y si ahora tenemos un evento Mediante el incienso Oye, pues me parecería No sé si esto se va a hacer o no Ya os digo que no es oficial Pero me parecería genial Porque Son cosas que se pueden hacer Desde casa Y eso pues Pues mola Claro que mola Es lo único que podemos hacer Es lo único que podemos hacer Ahora mismo Así que Bueno Veamos a ver Qué es lo que ocurre Y si es que ocurre esto Pero puede ser Bastante chulo ¿Vale? Además También nos habla De un evento De compañero ¿Vale? Del compañero En el cual Nos dice que la mitad De la distancia Para conseguir caramelos O sea Normalmente Bueno Si son un kilómetro Pues medio La mitad de la distancia ¿Vale? Será reducida El compañero Te encontrará Pokéballs Cada 30 minutos O sea Cada 30 minutos Te vendrá el compañero Con Con Pokéballs ¿Vale? Será más fácil Conseguir el estado Eufórico O sea Será más fácil Que poder Doblar esos Corazones Que consigas Con tu compañero Y además Dice que Traerá Objetos ¿Vale? Más a menudo Eso es lo que Lo que pone ¿Vale? Souvenirs ¿Vale? Los Los objetos estos Que no sirven para nada Pues esos ¿Vale? Que El mapa Del compañero Aumentará O sea Es como si se hiciera Más grande ¿Vale? Nos traerá diferentes Tipos de ítems No lo sé Un evento De compañero Eso es lo que Han detectado Por cosas Que Frases Que se han encontrado En el código ¿Vale? Entonces tendríamos Como dos Dos especies De nuevos eventos Que serían El del compañero Y el del incienso Que ya veremos esto Como va ¿Vale? Porque de cuatro frases Que se cuenta el código No se sabe nada Después tendríamos Tendríamos que Tanto Volvid Como Illumis Sería para todo el mundo Estaría guapo ¿Vale? Y me ha fascinado Lo de la caja De Abra En el community Si realmente lleva Un MT de élite Cargado Y un MT de ataque De élite Rápido Bueno Como que No dudo Nada En comprarla Ya os lo digo ¿Vale? Pero bueno No sé Esto ya sabéis Que no es oficial Que son cosas Que se han encontrado En el código Que yo os las traigo Para que lo sepáis Y que ya veremos Si sucede O no sucede Y si sucede Yo os lo traeré Por supuesto De manera oficial Informado En el canal Un like bien gordo Siempre se agradece Comentad que os parece Todo esto ¿Vale? Que es lo que más os mola De todo esto ¿Vale? Suscripción y campanita Para estar informados De todo lo de Pokémon GO De manera oficial Y no oficial También Y nada Queibron Mucha pero que mucha suerte En vuestras capturas ¡Vamos! ¡Gabron Gamer! ¡Vaila conmigo! ¡Gabron Gamer!